y qué pasa percebes bueno pues debido a un fallo a a la cámara donde grababa en los vídeos en uno de los archivos me ha puesto en el ordenador como que eran datos corruptos y no he podido ponerlo en el vídeo de la iluminación es más que nada es el comienzo del cableado no tiene ningún misterioso os lo dibujo aquí y luego ya seguís viendo el vídeo de cómo hice el esto bueno con la pantalla Está compuesta de cinco tubos No, así, vamos a hacerlo rapidito Vale Los de color negro son los que sería el blanco frío de 6.500 kelvin 3.000 lúmenes y los otros son bueno según el rango de color pero son rojo y este es azul actínico Actínico Vale Los de colores el cableado hay que hacerlo de esta patilla y de esta patilla y en el azul igual la patilla de abajo y la patilla de arriba así que saldría de aquí saldría un cable a corriente y aquí saldría otro cable a corriente y de aquí saldría lo que sería el neutro cables independientes y luego ya los uniríais en la manguera eléctrica directamente al enchufe y los otros tres blancos y los otros tres blancos tienen la conexión en este lado que lo voy a poner bueno, sí, así, en este lado y tenéis que hacer la conexión puenteando de uno a otro de aquí y 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 de aquí saldría a corriente y en el otro punto en la otra clavija iría de aquí a esta patilla de esta patilla a esta patilla a esta patilla de aquí y de aquí saldría a corriente o sea, de aquí irían a un enchufe a un enchufe y esto saldría este con este a un enchufe y este de aquí con este de aquí a otro enchufe espero que os pueda aclarar un poco esto porque lo que os digo se me ha no sé no sé qué ha pasado pero cuando grabó la primera parte del vídeo que es donde explicaba un poco la conexión de los tubos blanco frío me ha dado datos corruptos no he podido introducirlo en el vídeo y y los demás vídeos parece que están bien así que ya me ya me podéis perdonar a ver si os aclara la cosa y si no bueno pues os haría un vídeo un poco más más lo volvería a hacer lo volvería a hacer más extenso y no me importaría volver a soltar a soltar los cables de la pantalla volver a hacerlo de cero y bueno pues pues nada más si tenéis alguna duda me preguntáis y lo que os digo lo que os he dicho antes ya podéis perdonar y a ver si os gusta el vídeo y bueno nada un saludo y venga augur y un saludo y ya ya sí o no si se la y una y la Gracias. 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 Gracias.